Partida, la alargada ya rodó el jinete de Montmartre, viene Boyer a la delantera, lo persigue por la parte interior del caballo Cúrtico, en el tercero corre Berlusconi, ataca ahora Refulgente por el lado interior de la pista, y se viene Refulgente, está el caballo Cúrtico dominando por fuera, Refulgente en el tercero corre Golden Classic, cuarto Boyer, quinto Jack Prince, sexto Berlusconi, séptimo Guaro de Oro, octavo y último Zanin, porque el jinete de Montmartre se cayó del caballo, 23-3, los primeros 400 metros, Refulgente adelante, en el segundo anda el caballo Cúrtico, Golden Classic corre tercero, ataca Berlusconi para el cuarto con Jack Prince, y para el quinto lugar el caballo Boyer, está molestando a Refulgente, el caballo Montmartre, sin jinete, Cúrtico ataca por la parte exterior, y por el lado interior de la cancha viene el caballo Golden Classic, ahora Boyer está avanzando por el lado exterior de la pista, cuando viene la última curva, Boyer corre mucho por fuera, en 46-2 los 800, entran en la recta final, el Guaro de Oro se cuela pegado a la baranda interior, Boyer desplaza por el centro, y se viene a la delantera, Boyer solo en la punta, Jet Prince por dentro para el segundo, Boyer, la segunda línea del Guerrero, los liquidó, en la Copa Gaceta Hípica, se fue de mil puntos al Guerrero, solo el caballo Boyer, en el segundo está llegando el caballo Zanin con Refulgente, luego Jet Prince, Berlusconi, Guaro de Oro, Cúrtico, Golden Classic, en el último lugar.